You make me feel a little higher 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 Good morning, get lucky Un mono hermoso, welcome back Hoy es sábado, lo que significa Que tengo ensayo de teatro Y como most people know Pues en todos los musicales Siempre hay algún vlog Que tenga que ver con el musical Que está haciendo Ya estamos haciendo ahora mismo Si no sabían Y ya yo tenía unos videos planificados Pero obviamente no escogió el coronavirus Y no hay ningún video Pero ya llevamos un montón de ensayos Que han sido por Zoom Zoom está brutal de verdad Está super cool, podemos hasta poner backgrounds Eso fue el primer vlog El primer día Yo me enteré antes Y me puse a jugar con los filtros Y puse uno que es como del espacio Y entonces empezó la clase Y cuando yo me miró Yo tenía el background y empezaron Ay para siempre Y yo aquí como que Y yo sin saber poder quitarlo Y todo el mundo relajándome Pero anyways Esto ha sido super difícil Porque como que Y eran los de seis los sábados Era nuestra Como nuestra salida de lo normal Más o menos Haciendo lo que nos gusta Y pues ya no lo tenemos Ahora está en nuestra casa Nosotros enseñamos en Rivi Y ahora mi comedor Es Rivi Porque tengo que coger todo ahí Rivi Ahí Es horrible No lo creí Bye Es algo super nuevo Es una cosa totalmente diferente Así que también lo quería enseñar Bienvenidos a un ensayo Cuarentena Edition Hemos cogido un montón de talleres Oh my god That's been so good Porque nosotros Ellos no llevan talleres O ellos mismos nos lo dan Cuando nos podemos ver y todo eso Pero ahora que no nos podemos ver Y estamos por Zoom Es mucho más fácil Como que vamos a seguir gente Para que nos pueda dar los talleres Y lo estamos cogiendo online Y so super good Está super good Y se siente bien Y de verdad nos hace mucho más feliz Así que Si eso es todo Y de verdad gracias a Brutal Illusions Por los talleres Ok Entonces mi schedule de hoy Son unas 9 y media O sea A las 1 y media Tengo una clase con que muerda 1 y media a 2 Para montar una coreografía Y entonces De 2 y 20 a 5 Tengo un meeting Con todo el mundo No sé exactamente que voy a hacer Creo que voy a hacer un taller Porque así fue la semana pasada Ya Y espero que les guste Y gracias por ver el video Y los quiero Y bye Son un video así Que se supone que Estén viendo este video jueves So feliz jueves Y que tengan un buen día Son las 2 y 44 Ya almorcé Deja ponerte aquí Espérate Oops Ya almorcé Ya me vestí Estoy super ready He tenido He estado un montón De ensayos Vistiendome Con mi pijama Vistiendome en mi pijama Bailando en mi pijama So dije Please let's just Look a little bit more Personable this time Y pues Me cambié Me vestí de Santamante Pero vamos a hacer Shower Sentinew Yo no salgo en Shower Sentinew Porque yo soy la maestra de química Y yo entro con los otros maestros So me lo voy a quedar Me voy a quedar Para revisarlo Y pues si Ok, son las 2 y 6 Creo si Las 2 y 6 Ya terminamos El repaso de Shower Sentinew Y esta super duro Estoy un poco cansada Pero no tanto Falta Tenemos 20 minutos Me lo tengo Pero la primera La reunión de ahora Esta larga So voy a ver Que hago Porque se que me va a dar El dolor de cabeza Y pues si Pues si Estamos pompiadas Un buen día Yo creo que Pues la semana que viene Tenemos que hacer un fashion show Porque ellos lo mencionan Pues esta semana para la próxima Que no iba a decir Nunca nos dijeron So me entiendo que la semana que viene Vamos a hacer un fashion show Con Kimberly Para el vestuario Porque el vestuario Es super super easy De conseguir Eso son cosas que tenemos en casa Y como Dependiendo de nuestros characters O si somos ensemble Ok Pues vamos a hacer un fashion show Y ellos nos van a decir Como que Ok, that's good Como que úsalo para el musical O no Es una reunión So, si Yo no se que voy a hacer en lo que Pero Creo que voy a poner mi cosas Arriba Porque voy a cogerla arriba Eh Y pues si Para todo super bueno Pero si Esto Vamos para arriba En dos minutos empezamos La segunda reunión So I already got myself in here Esta es mi libreta Que fue la misma para In the Heights So Lo voy a enseñar En lo que Este es mi número In the Heights Esto obviamente Pues el de la audición Este fue como que mi experiencia En La audición No se que Tenia que ver eso Pero ajá El primer ensayo Eh Análisis They won't be long now Frases Esto The club Análisis Carnaval del barrio Champagne Campaign Eh Ah Como que preguntas Sobre mi personaje Ah Estos son Del Del taller que tuvimos Como esto lo hacen El El Bloqueado de The club No me pregunté por mis cambios de ropa Parece que no tenia ninguno Bloqueo Primer acto No hice nada Ja 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 Ah mira primer acto aquí Y entonces están en verde Slash a su Slash el color que lo quieras ver Esto Esta en la que salia La transición es súper importante Y entonces ahora este es High School Musical que no lo he decorado Mi número de la audición Y entonces este es del taller de Taller técnico Stage management Eh Ajá Stage management Este fue con Eddie Noel Y con el Julius Y Ah Y Ah Y entonces un reminder de un live QR Y ya no tengo más nada Pero si esta es mi libertad de teatro Y entonces aquí tenemos el script Me di Ok Ahí Ahí vamos Eh Clara ¿Qué dice fue? Atención Eh Grupos con los que han ganado 25 premios Emmy Y fueron nominados a los Grammy Latinos En fin Fue algo que tiene un resumen espectacular Pues estuvimos con Fefa que la hermana de Katherine medio mundo la conoce porque estuve en Atención Atención Esto ya Yo había cogido un taller con ella en Broadway Illusions también para Broadway Project creo que fue No me acuerdo que canción hicimos con ella pero me acuerdo que cantamos Don't Submina creo que fue The Queen con ella Y entonces esto pues ahora tuvimos otros 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 con ella Y tomé varios apuntos de verdad que funcionó un montón Y pues si nos dieron 23 minutos que me parece súper brutal porque a mitad de reunión Fue como que Ah Así que aquí andamos y pues Ok So we're out We're back Esto Oh my god ya esta Oh my god Oh my god Oh my god El va a decir ahora quien es Ya que es tarde Ah Miguel Rosa Oh my god Yay Yo cogí un Estuve en un taller que el día de los otros días El es director escenógrafo Profesor De todo El hizo El esta en Verdad yo me veo No El esta con Sedin Y yo fui a ver esto Once on this island no hace mucho Que bello es tu eso So estoy bien pump para coger este Así que los veo ahorita Y tenemos también al principito Y nada Me he hecho una maqueta o Ella cantante y actriz directamente desde Broadway So ya terminamos el de hoy Tengo varias notas Si ya terminamos estuvimos con Miguel Rosa, Fefa y con Jenny Padilla Estuvo súper brutal porque cada uno tenía un aspecto diferente Con Miguel Rosa fue más sobre las audiciones, con Fefa fue todo de canto Y entonces con Jenny fue todo de como que general pero más actuación Y todo eso que sí La diferencia entre la industria, la universidad, cosas así Todos fueron súper súper nice Que es lo más que me encanta de todo esto Todos los que hemos tenido talleres con Siempre son súper nice, son amor No les molestan las preguntas, no, o sea Y pues sí, de verdad muchas gracias a todos Y espero que les haya gustado el video Espero que les haya gustado Como que el vlog de teatro versión Quarantine Y nos vemos en el próximo video Y gracias Y ya, eso es todo ¡Gracias! ¡Gracias!